¡Suscríbete! Ya los conozco desde hace mucho tiempo y les voy a decir por qué. Por supuesto, a papá Sergio Lizarraga ya lo conozco hace muchos años, he visto todo lo que él ha estado trabajando con ustedes, los ha dejado ser, a lo mejor ha apretado un poquito, pero siento que los dejó ser, lo que ustedes quisieran hacer. Y bueno, José Ángel también, conozco a su mamá hace mucho tiempo, a Nadia, que es una publicista en Estados Unidos muy conocida. Vamos, sí, gracias. Entonces ya los conozco a los dos y sé todo el esfuerzo que hay detrás, tanto de sus papás como de ustedes, porque hay que decirlo, a veces la gente piensa que por ser el hijo de Sergio Lizarraga, el hijo de Nadia, la verdad es que eso yo creo que es una responsabilidad para ustedes, ¿no? Que se conoce a los papás reconocidos. Sí, 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 es algo con lo que uno carga y también siempre está esa presión de que toda la gente te dice, no, o también piensa que todo lo que uno hace es regalado, pues todo lo que uno consigue es regalado. Pues la verdad, mucha gente a veces no ve cuando uno se mete al estudio a trabajar en las canciones, cuando uno se compone en las canciones, cuando uno va a trabajar a cualquier lado, pues simplemente para cumplir su sueño. Pues entonces, pues obviamente hay mucha gente que tal vez no ve eso, pero pues no queda nada más que como dice la canción, mientras todos hablan yo me pongo a chambear, dice. Exactamente, y demostrar, ¿no, José Ángel? Demostrar el talento que tienen ustedes. Yo me acuerdo que tu mamá me contaba hace ya un tiempo, yo creo que fue así dos años, me decía, y es que le tuve que comprar esto y le tuve que comprar lo otro y tal. O sea, son cosas, pero ella me decía, pero yo sé que tiene el talento, porque a veces como papá, mi hija está bien bonita y mi hija es bien talentosa y mi hijo también, pero uno tiene que ser consciente de lo que traen los hijos, ¿no? Sí, no, claro, yo pienso que uno cae con el peso de que el caso de ser hijo de nuestro papá que se dedica al medio tiene que demostrar todavía el doble, pues, de otras personas que sus papás no se dedican al medio y entonces, pues nosotros la verdad con la fe y con amor al arte estamos haciendo las cosas por gusto, por el que nos gusta más si es el centro de la música y gracias a Dios tenemos el apoyo de la familia aquí y aparte de la empresa Lizzo Music, estamos bien contentos con todo lo que está viniendo a nosotros. Y exactamente, es un peso porque, bueno, tienen de compañeros de oficina a Bandeme S, por supuesto, a los dos de la S. Claro. Y esto, pues, claro, claro, claro. O sea, la vara está alta. O sea, por ejemplo, a seguir. Así es. Pero no, grandes ejemplos es a seguir en la empresa de las adivas. Oye, a ver, cuéntenme esto de, he escuchado que ustedes definen su estilo como norteño urbano. Este momento que está viviendo el regional mexicano a mí me apanica un poquito de repente porque yo quisiera que el regional mexicano no se siguiera como es, que se, o sea, que sí se refrescaran los sonidos, pero que no se le desvirtúe. ¿Ustedes en qué punto están de eso? Yo siento que eso que estamos nosotros haciendo, yo veo muchas artistas que ahorita están aportando mucho al género y yo creo que ese sería uno de nuestros retos y de nuestros objetivos a seguir. Por ejemplo, vemos, o sea, nos gusta o no, hay muchos géneros nuevos últimamente en el género. Hay gente que dice algo que los corredores, no sé si a mí tal vez no sea tan de mi gusto, pero es un nuevo género, o sea, estás aportando algo nuevo al género regional mexicano. Viene Cristiano con el mariacheño. No, aparte se han abierto muchas puertas para el género regional mexicano porque están haciendo muchas funciones con otros géneros que antes decían, no, no hay que mezclar esto y esto. Y ahorita pues ya hay alzarse de todo. Entonces, también siento que cuando haces ese tipo de cosas, en nuestro caso, en el grupo Somos Cinco, como te lo vuelvo a repetir, y cuando nosotros queremos fusionar todo, sale este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo que viene siendo el Norteño Urbano son varias canciones que tenemos ahí en el disco y varias que ya han sido sencillos, que tienen la combinación entre reggaetón y norteño, como cumbia, no sé, o sea, es para bailar. Pero tiene esa presión que nos ha gustado mucho y decidimos ponerle un nombre para hacer lo nuestro y lo llamamos Norteño Urbano. Exactamente. Y deseas hace rato que cada uno escucha diferente música y esto es bien importante, ¿no? Para que todos aporten ideas diferentes. ¿Y es difícil ponerse de acuerdo o cómo le hacen? No, por qué decirle que lo normal, yo pienso que cada quien, estamos muy conectados todos, pues siento que todos vamos por donde mismo y a veces lo que pienso yo se le ocurre a él o así, pues entonces es simplemente sumar y juntar todas las piezas para que se hagan rompecabezas. Oigan, está también Jesús Omar Tarazón, que es el junior, el junior de Omar Tarazón y me imagino que también, pues también otra responsabilidad, pero debes de aportar también ideas maravillosas, ¿no? Estos genes que traen los tres. Sí, sí, este, Omar Cine, Omar Cine, yo siento que es una persona que tiene demasiado talento. Mucho talento. Talento. Sí, el de grupo tiene mucho talento y aparte es muy dedicado a lo que hace porque ama, lo que hace es muy apasionado. Yo creo que al igual que todos los de grupo, siento que es algo que nos caracteriza, que nos apasionamos cada vez que estamos tocando, nosotros estamos risa y risa, nos divertimos. Siempre tocando con ganas, pues sí. ¿Cuántos años tiene Martín? ¿Cuántos años tiene Martín? Algarve cumplí los 16. Ay, está chiquillo, está chiquillo. Bueno, tú. Y con el otro grupo tenía 14. Fíjate, fíjate. Y es que están chiquitos y la verdad es que, pero bueno, fíjate. En este momento decían, hay varios, hay varios grupos, hay varios, digo, yo que estoy aquí en esto, pues diario veo que uno sale, otro sale, otro sale. Y está bien porque quiere mucho, mucho, mucho que recorrer en el regional mexicano. Pero cada vez son más chacos. Sí, 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 ¿no? El chiquito es que es el mismo. Y cada vez son más jóvenes los que empiezan a hacer el regional. Sí, las nuevas generaciones andan con todo. Siento yo que últimamente hay muchos grupos de gente joven y como te lo vuelvo a repetir, siendo que muchos artistas aportando nuevos cosas al género. Y yo curado, enriqueciéndolo, enriqueciéndolo, exactamente. Eso es muy importante, enriquecerlo, no fregarlo, ¿no? Porque yo digo, ay, es que de repente oigo unas cosas, no, 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 a ver, tranquilos. Se trata de aportar, de refrescar y hacer, acercar o colaborar. No regresar. Exactamente, o sea, pero hay que guardarle un poco de respeto, ¿no? Bueno, mucho de respeto. ¿Por qué? Bueno, en este disco que esto me encantó, el título Esto Apenas Comienza, pues sí, Esto Apenas Comienza y es un largo trecho, ustedes han visto. Literal. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto me encantó. ¿A quién se le ocurrió este título? El título es parte de una canción que también fue sencillo. Es un corrido escrito por su servidor. Este, el corrido se llama Esto Apenas Comienza. Entonces, el corrido también habla de eso, pues de que, de que, pues vamos, vamos comenzando. O sea, es un corrido que tiene muchos consejos de mi papá hacia mí. Entonces, decidí, decidí montar todos los consejos y sale esta canción llamada Esto Apenas Comienza. Y dijimos que la verdad no había, no podía haber mejor nombre para el disco que, claro, que Esto Apenas Comienza. Pues literal, es lo que... Ni mandado a ser. Ni mandado a ser. De veras, de veras que sí. Y también, bueno, hay este... Ustedes como compositores, los dos, incluso tienen ya una canción en el álbum, en el último álbum de Band MS. Ese está buenísimo, ¿no? El de Tremón de la Suerte. Y qué tan, a ver, qué tan difícil o qué tan fácil fue que les aceptaran una canción. Si te lo dijera, ¿no? Cuéntame la verdad. A ver, no, mucha gente dice, no, que, o sea, tú lo tienes todo el día para enseñarle canciones y así, pero, te lo digo, tenemos años, años enseñando. Tenemos rato y, pues, la persona, su papá, que encontró, pues, el tema, pues, ha estado con nosotros desde el inicio, viendo nuestra evolución como compositores, pues, y la verdad fue algo de que inesperado, pues, de que nosotros siempre soñamos las canciones con el afán, pues, de que nos dé un consejo, nos diga la cosa por así, por acá. O sea, pues, ¿sí me entienden? Que es mejor recibir consejos de personas, así, pues, de que. Cuando llega esta canción, te lo puedo decir, era una canción que ni nosotros esperábamos que van de mesa en la hora de grabar. O sea, fue algo que, yo se la canté un día que él estaba ahí relajado, le dije, hey, le hicimos esta canción. Entonces, de repente, a él se le prendió un foco y me dijo, qué buena rola, ¿no? Que, que mándame la que la vamos a hacer, que no sé qué. Y yo dije, ah, está jugando. Dije, porque ya van bares que dicen, no, que está rola. Ya van bares que dicen que sí. Y nada pasa. Y no me cumple. Y entonces, de repente dicen, no, que está rola. Y cuando me lo espero, me lo enseña con toda la banda, pues, y de repente vemos que sale en el disco. Entonces, pues, yo creo que hasta ahorita es el mayor logro como compositores que hemos tenido. Oye, ¿y qué tan difícil? Bueno, como dices tú, es un hombre muy ocupado y que te dé tiempo y que a lo mejor te da tiempo y te dice, ah, sí, órale. Pero ya que te ponga atención, es diferente, ¿no? Y yo creo que me imagino que debe de separar la cuestión familiar de la cuestión profesional, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, yo con mi papá, este, yo siento que es una persona que a cada rato me está dando consejos. Y a cada rato, la verdad, como tú dijiste, busca no meterse mucho en lo de nosotros como para decir, si ustedes logran algo, va a ser por ustedes y no por mí. O sea, para que la gente, o sea, en el caso de que él dice, ustedes traen algo diferente, traen algo fresco. Yo siento que los tengo que dejar ser y así ha sido hasta ahorita. Entonces, él simplemente nos da consejos y nos dice, oye, está haciendo por un camino que no es. Vete un poquito más para la derecha. O sea, o, hey, fíjate que esa piedra es mejor pateada. O sea, él siempre es más guiando, pues, exactamente, de guiarte, pues. En guiando, pero fíjese que nos ha dejado ser por nuestras ideas. Eso te iba a decir porque digo, a lo mejor, a lo mejor ustedes en algún momento, él les ha dicho, no, es que esto no, no por aquí, no. Y a lo mejor ustedes se han sentido frustrados o sí, dicen, órale, va. O lo hacen así. Mira, él te va, es locurado. A veces él nos dice de que, hey, hagan esto. Y en lo personal uno dice, ay, se me hace que no. Pero a veces él también entiende eso, pues, de que dice, ok, vamos a ver, vamos a ver qué tal sale. Y ya después opinamos. Bueno, pues, entonces, te lo puedo decir desde el momento en que, pues, como tú lo has dicho, pues, en mi casa siempre la banda, la banda, la banda, y de repente sale uno con querer hacer un orteño, pues. Un orteño. Y luego un orteño urbano. Exactamente, porque también, bueno. Y luego, todavía, todavía quiere ir. Y todavía lo vano. Sí, claro que sí. Y te lo puedo decir, o sea, el grupo tiene, tiene canciones tan diferentes, como te lo dije, como tú escuchabas música diferente, tenemos hasta una canción de reggae en el disco, pues. Sí. Entonces, o sea, fusionamos, fusionamos reggae, hemos fusionado lo que te digo de reggaetón con el norteño, que viene a ser el norteño urbano. Tenemos corridos. Siento que hay de, hay de todo, poco, pues. De todo, de todo. De todo. De todo. Exactamente. Y eso es muy importante para, para poder, este, presentarle a la gente cosas diferentes. Entonces, ahora, les toca salir, salieron en noviembre con este disco, les toca en medio de, de una pandemia, de una situación totalmente diferente a lo que ustedes seguramente tenían planeado y habían soñado. Sí, claro, claro. Yo creo que son momentos difíciles. Obviamente, pues, antes que nada, un pésame para toda la gente que, que ha pasado por un mal momento en esta, en esta pandemia. Pero, siento que, pues, mucha gente también, ahorita está, está queriendo eso. O sea, quiere escuchar música, quiere, quiere pasar, quiere despejar su mente, pues, del problema este que estamos viviendo. Y siento que también no puede haber habido un mejor momento para sacar nuestro disco. O sea, sé que tal vez no sea lo mismo a Juanjo. O sea, puede que no, no tenga el mismo impacto que pudo haber tenido en otros, en otros momentos. Pero, pero la verdad, la gente, pues, sí, es una manera de... Se lo apoyando y, sinceramente, no hay nada mejor que agradecer y, y, y seguir adelante con esto del disco. Yo siento que no puede haber mejor momento para sacar este disco. Y además, ¿sabes qué? Que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, claro. ¿No? Por, aparte, es el primer disco de muchísimos que se habían nacido quietos. Así es, así es, les ha tocado, les ha tocado vivir esta, esta nueva forma de hacer música. Eh, pero, pero está padre, porque todos nos hemos tenido que adaptar a hacer entrevistas así, a lo mejor ya no tenerlos cerca. Eh, es difícil, porque también para nosotros es difícil hacerlas. Claro, claro. Pero nos hemos tenido que adaptar todos, ¿no? Y, a final de cuentas, yo creo que, yo lo que siempre les digo, siempre que platico con todos, hay que seguir adelante, porque el que se queda sentadito a esperar a que termine esto, se le va el tren y la gente... Lo que me ha tocado, hombre. Exacto, ¿no? Sí, así es, correcto, totalmente. Pues, muchísimas gracias, gracias, Sergio, gracias, José Ángel. Eh, yo les deseo muchísima suerte. Ya les daré la patadita de la buena suerte, pero desde aquí mis buenas... Ellos quieren, persona. Y verán que sí, verán que sí, que esto va a ser muy, muy bueno, porque lo importante es aportar. Y ustedes están aportando al regional mexicano, y así es como tenemos, como defender el género. Hay que defenderlo, y qué mejor que aportarle cosas buenas. Muchas suertes, Sergio. No, pero antes que nada, antes que nada, te agradezco a ti, y por el espacio, por la confianza que nos diste ahorita en la entrevista, siendo que, bueno, tú sabes que es nuestra primera entrevista, y obviamente existe como, vaya, a ver, sí, de que nos tiren suave, pues. Sí, pero nos ha sentido con mucha confianza, así que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hay que respetar al artista, y eso es bien importante, ¿no? El respetar el trabajo también, porque ustedes han trabajado muchos años, la gente no lo sabe, yo sí lo sé. Han trabajado durante mucho tiempo para llegar a este momento. Y, bueno, pues, felicidades, y mucho, mucho éxito. Muchas gracias, Tere. Muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente, se nos va a dar. Bye. 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 Bye.